Monterrey concluyó un arduo trabajo de pretemporada para el Mundial de Clubes y lo hizo con su segundo y último interescuadras antes de emprender su vuelo en busca de la hazaña mundialista, siendo los de casaca roja los ganadores del partido con un marcador de dos goles a uno. En dicho interescuadras realizado la mañana del sábado, estuvieron presentes los directivos del equipo, siendo Luis Miguel Salvador quien se detuvo a hablar con la prensa para aclarar y despejar rumores sobre un supuesto interés del Barcelona de Guayaquil por Walter Ayoví. Desde febrero de este año que va a acabar, Walter Ayoví tiene otro contrato que acaba hasta junio del 2013. El dirigente rayado manifestó su inconformidad hacia la prensa por sacar la nota previo al Mundial de Clubes, expresando que puede llegar a desestabilizar al jugador. Se me hace como muy desubicada esa situación, cuando un jugador bajo un Mundial de Clubes que le lleguen a preguntar sobre su contrato, hay que respetar los tiempos. Y bueno, ya fue así, ya te lo aclaré, entonces no hay problema, hasta junio del 2013 tiene contrato. Sobre el primer partido que Monterrey tendrá en el Mundial, Salvador lo calificó como una final que tiene que ganar para poder seguir aspirando a la verdadera final el día 18 de diciembre. Yo creo que aquí nuestra final es el día 11, no podemos estar pensando en el segundo ni en el tercer partido, tenemos que pensar en el partido del día 11, esa es nuestra final. Esa es la final que tenemos que jugar y que tenemos que ganar. Ya lo otro, ya viene otra motivación, vienen otras cosas, pero ese primer partido es el clave, es el que te puede dar un, es como un trampolín. Imágenes de Caleb Tamés, Rafael Martínez, Azteca Deportes. Gracias.